Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde toque mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí una incómoda, una incómoda señora como yo, porque hoy voy a darme nunca humilde opinión sobre varios temas que andan polémicos. Ustedes saben que este canal trata noticias, chismecitos, actualidad y todas esas cosas. Y hoy voy a tocar aquí un tema extenso y con este video espero terminar. Espero que nadie me salga con una tontería porque lo voy a responder, vamos, por decirlo finamente. Antes de empezar con el tema, quiero decirte que tengo un canal nuevo que se llama Guapas, Fabulosas y Luminosas, así que si no has ido a suscribirte, suscríbete, lo voy a dejar acá abajo en la cajita de información para que vayan a seguirme por allí, donde estoy dando tips que me encanta a mí decirle a usted lo que me funciona. De momento tengo un videíto hablando de perfumes árabes, me falta hacer todavía un video hablando de perfumes nicho, pero el video del sábado, ese Maritere te va a encantar, porque en el video del sábado te voy a estar diciendo cómo bajar de peso, unos tips, algunas recetas y cositas que yo estoy haciendo y trucos que yo estoy haciendo para bajar de peso, aparte del ejercicio que hago, obviamente. Les voy a estar mostrando una imagen de un lado y una imagen de hace dos meses que estoy yo haciendo ejercicio y consumiendo estas cosas para que ustedes vean que sí, que funciona. Sobre todo porque yo estaba haciendo ejercicio intermitentemente, porque me pongo malita y tal y cual. O sea, que sí, que funcionan los tips que les voy a dejar en mi canal para bajar de peso, pruébalo por un mes y luego me dices si vas a ver qué me vas a decir. Oye, Dolly, tú eres la que eres. Así que no les voy a adelantar más. Suscríbete a mi canal, Guapas, Fabulosas y Luminosas, que es un canal que tengo ahora nuevo de belleza. Suscríbete, reproduce mi videíto que voy poniendo por allí para ir ganando, ustedes saben, seguidores y reproducciones. Y nada, vamos para el punto incómodo. No voy a desarrollar esta noticia hoy porque es una noticia que quiero empaparme bien de cómo está hecha para no equivocarme, porque es un tema bien delicado. Pero les voy a adelantar, incluso no lo voy a poner ni por acá arriba porque puede que me bajen el video. Pero les adelanto que alegadamente la ONU ha aprobado en la Comunidad Europea cierta forma de por grafic infantil. Y no estoy mintiendo. Esto es una noticia que se han hecho hoy con muchas personas que la han desglosado, pero quiero desglosarla yo para no hablar por boca de nadie, para saber qué tipo, esta aberración, en qué modalidad es permitible. Porque ya se nos está yendo la olla. Y hablo de este tema, que lo voy a desarrollar después, porque viene un poco a colación del tema que voy a tocar hoy. Bueno, quizás ustedes, mis seguidoras, no saben mucho de este tema, o a lo mejor sí, o no saben de la persona que voy a hablar o de las personas que voy a hablar aquí, pero yo les voy a dar la noticia a ustedes para que ustedes estén empapadas de las cosas. Pero sí, esta aberración, esta cochinada, la ONU, alegadamente ha aprobado una ley de cierta por grafic infantil. Busquen la noticia para que vean que no estoy mintiendo. Nos vamos a la mierda. Nos vamos al carajo. Y luego Dolly habla tontería, luego Dolly está loca. No, si Dolly lo que dice es va por esa boca. No, mi amor, yo estoy más consciente que muchos. Abran los ojos, pero sobre todo abran la mente. Y ahora, vamos para el tema que quiero tocar. Han acontecido las elecciones en Miami. Y como ustedes saben, hay un cubano, si no lo saben, se lo digo yo. Hay un cubano que tiene un programa muy famoso, del cual hablé en el video anterior y hubo muchas personas que se atacaron por aquí. Hubo quien me dio su opinión desde el respeto, y yo nunca elimino un comentario de una persona que me dio su opinión con respeto. Porque yo también doy la mía. Y yo creo en la libertad de expresión. Por dicha cosa, por esto mismo que acabo de decir, no tengo moderadoras. Yo no me gusta silenciar a la gente. Siempre y cuando vengan con respeto, yo siempre les digo, y tú me des tu punto de vista, yo te lo puedo debatir. Yo te puedo decir, pues mira, te lo rebato con palabras y con argumentos, no con faltas de respeto. Hubo una seguidora por aquí que me comentó algo de buena onda y lo dejé. Y hubo otra que tuve que borrar el comentario, porque ya era demasiado, que me ofendió por mi opinión que yo di. Pues hoy voy a tocar la llaga de un montón de heridas. Pero como yo no soy nadie, seguramente que no pasa nada. Pero bueno, me interesa que ustedes, mis seguidoras, sepan más o menos cómo yo veo la cosa. También noté que hubieron como tres o cuatro personas que se fueron de mi canal. Se ve que por esa opinión que yo di incómoda, porque las personas solamente quieren escuchar su versión. No les gusta escuchar la versión de los demás. Y yo soy una persona que me gusta mucho, este, ¿cómo les digo? Dar mi opinión y mi punto de vista. Fueron las elecciones en Miami. Ustedes saben que está la señora Levin, estaba el Manicid, había otras cuantas personas. De esa lista solamente yo conocía a Manicid y a Levin y a Otávola. No conocía más nadie. El señor de Choslomo, ese que hay, tampoco sé ni quién es. Entonces, Alexander Otávola perdió las elecciones. Cuando tú vas a hacer un juego, tú tienes la posibilidad de perder. Tú, con tu empuje, con tu seguridad, con tu seguridad que tienes tú, tú dices, yo voy a ganar. Y eso fue lo que hizo Alex. Él pensó que él iba a ganar y puso toda su energía hasta el final. Pero las cosas no salieron como él estimaba. Yo también soy de la que pienso que aquí hay algo que me huele a esta mosquina. Pero bueno, esperemos a ver si le dan el bendito reconteo que él quiere. Déjenme ver, señores, porque esto, hay una oscuridad aquí, hoy en Panamá, que no es fácil. Entonces, esperemos que le den el reconteo que él quiere. Vamos a ver si eso sucede. Ahora yo voy a hablar aquí de todas las personas que se están haciendo eco, haciéndole burla porque él perdió la alcaldía como si lo hubiera perdido. Yo qué sé, algo, otra cosa. ¿Y por qué esto me causa cierta picazón? Porque en Miami, en el aeropuerto, yo que he ido, es una caca. En cualquier momento eso se derrumbe y le cae arriba a alguien. Impuestos, sueldos miserables y un sinfín de cosas más que con esta señora que estaba y que ha vuelto alegadamente a salir, van a seguir prolongándose en el tiempo. Cuando yo veo a todas estas personas que se han puesto a hablar mal de Alice, a decir esto y lo otro, yo me doy cuenta que son personas que casi todas en su mayoría han pasado por su programa para beneficiarse de la imagen, del auge y de la fama y de la notoriedad que tiene Alexander Otaola. Sí, usted busque a la señora Lola, este menos claritón, por ahí pasa todo el mundo. Jesse Wall, Lola, el Divo, Alexi, la mujer de él y muchos otros más desfilaron por ese programa para que la gente los conociera. Porque aquí estamos claros que cada persona que va a ese rancho es porque quiere que lo conozcan y que la gente le siga o van a promover una película, un libro, una novela, un show, una actuación de teatro o sus redes sociales o cualquier, puede haber cosas. Y eso es probatorio, no es mentira. Cuando usted se pone a ver todas estas personas que se están alegrando porque él perdió la alcaldía, realmente tú dices, pero ¿por qué se están alegrando? ¿Qué les quitó él a ellos? Y luego caemos en cuenta de que ellos dicen que Alice es un chismoso, que denigra a la mujer, cosa que es mentira, que es racista, cosa que es mentira, y yo voy a decir por qué. Que denigra a la mujer y que es un chismoso. Por eso estamos donde estamos hoy en día, porque las personas están eligiendo a sus representantes por lo bien que le caigan, por la solicita que haga o por la trayectoria que tuvieron hace un montón de tiempo cuando se supone que eran buenas personas y buenos dirigentes. ¿Por qué digo esto? Él tenía una carta de campaña, o él tenía unas propuestas de campaña buenísimas, pero sobre todo la del comunismo. Y aquí es donde yo me doy cuenta, yo, ustedes pueden buscar que yo no soy fanática de él, yo no soy, no. Ni veo su programa hace mucho, mucho tiempo, a veces sí que, a veces sí que, pero muy de vez en cuando, porque no me alcanza el tiempo ni para hacer videos. Pero sí que me doy cuenta que muchas de estas personas, algunos son mulas, algunos tienen negocios, que esos sí que se están lucrando con el dolor de la gente en Cuba. Porque compran un boniato aquí, supongamos, en 5 céntimos, lo venden en 40 pesos en Cuba. Sangrando a la gente de allá para que el familiar que tienen esa gente allá, el familiar que tienen aquí, se lo pague. Eso es el punto número uno. Entonces, algunos de ellos, de los que se están alegrando, sufren de este mal. Otros sufren del mal, de que no han logrado nada en su vida, que viven en un cuartucho, no tienen casa propia, viven donde sea, como sea, y tienen que trabajar más que negro para vivir como blanco. Y también están en contra de él. La justificación es que es una persona que es denigrante, que es un chismoso, y que se mete en todo. Miren, la farándula está en el mundo entero. En el mundo entero hay programas de farándula donde las personas, como hay youtubers por aquí que se dedican a debatir polémicas, pues sí, eso se llama farándula. Pero a nuestros cubanos, sobre todo a nuestros artistas, no les gusta que hablen de ellos, sobre todo porque hay cubanos, artistas, que son más famosos por los escándalos y por los arrestos que tienen, que por la música que hacen. Pero no, no se lo digas. Porque si tú se lo dices, tú eres mala persona, tú eres una chismosa, y tú no tienes que meterte donde no te llaman. Pero ellos no entienden que esto es una retroalimentación en la farándula, y que gracias a que se habla de ellos, tienen un poquito de notoriedad. Porque si no se habla de ti, cuando tú vas a vender un concierto, la gente no va porque no sabe ni quién tú eres, por ejemplo. Pero también el cubano se piensa que no se puede hablar de ellos porque ellos se la saben todo, y porque hay hoy que sí, porque tal. La farándula existe, los programas de farándula existen. Las actrices, los actores, los cantantes, los deportistas, cuando tienen un evento en su vida, se cuenta. Tristan Thompson, jugador buenísimo de fútbol, digo, de basquetbol, de esto, de baloncesto, salió una noticia de que él le había pegado los cuernos a Khloe Kardashian, estando embarazada. Y es noticia, es noticia a Ben Affle, Jennifer López, Balongoria, Ana de Almas, un montón de personas que son artistas porque son noticias tanto por lo bueno como por lo malo. No existe una farándula donde usted nada más que hable de lo bueno de los artistas, porque eso aburre. Y la gente que hace contenido hoy en día ha cogido la cuenta de eso. Porque ustedes creen que hay gente que vende su vida en las redes, que hay que me hicieron esto y salen llorando y no sé qué. Porque eso también vende. Si no, hay quien sí decide hacerlo para dar un, ¿cómo le digo? Para dar a la gente un testimonio, para que la gente, si está pasando por una situación, aprenda. Pero hay muchos otros que lo hacen. Miren a Kimberly Loaiza, por ejemplo. Esta chica es una de las redes sociales, no sé si es youtuber, tiktoker, vuelve a ver un montón de cosas porque tiene un montón de redes, donde ella era famosa. Pero entonces, cada vez que iba a sacar una canción, se peleaba del Juan de Dios, así un montón de cosas, porque se dieron cuenta que haciendo toda esta polémica de su vida, iban a tener mucho más auge en lo que ellos iban a hacer, en el paso adelante que iban a dar de una canción, de una música, de lo que sea que fueran así. Entonces, no. A la gente de Cuba, a los artistas, a los actores, no les gusta que hablen de ellos. Ni siquiera cuando se pasan más tiempo en la cárcel que haciendo música. Eso es un ejemplo. Gente sin moral, sin dignidad, gente que no ha logrado nada en su vida, personas que han perdido a sus hijos por irresponsables, alegrándose de que ha les perdido la alcaldía. Si la perdió, ¿y qué? Él va a seguir con su programa, él va a seguir ganando dinero, va a seguir con sus publicidades, con sus sponsors, y va a seguir creando. Porque este hombre, a pesar de que lo ofendan, y esto va a parecer que le estoy haciendo una defensa a los otros ahora, no me importa, pero tengo que decir lo que pienso, porque cada vez que abro YouTube o TikTok y veo, a mí me alegro que me apriete la alcaldía, me da asco. En Cuba nos educaron para que cuando a alguien le vaya bien, y a ti no te va tan bien como esa gente, le partimos la pata. A eso fue a lo que nos enseñaron. Maldito comunismo, que mucha gente no tiene ascame, y no se lo pueden sacar. Cuando le van a hacer una operación a corazón abierto, lo que sale de ahí es una rama comunista. Sí, porque no se acaban de quitar, no evolucionan, salen fuera de los países y no se adaptan, no evolucionan para mejor, no se quedan en la mugre. Eso es lo que pasa. Entonces se alegra, cada vez que entro a las redes, veo que se alegran de que perdió el alcaldillo, y yo digo, ¿y qué más le da a ellos? Si van a seguir con el aeropuerto lleno de porquería, derrumbándose, van a seguir las cosas y van a peor, la inseguridad que hay allí es terrible. Pero aparte, hace poco vi que hubo un señor que era comunista, que trabajó directamente con el FIFO, que ya está aquí en Estados Unidos, y siguen entrando inmigrantes, siguen entrando gente, y la seguridad está, que juegue el palo. Asaltan a gente en la calle, se roban los coches, se meten a las casas. Eso es por la migración irregular. Hay que controlar la migración en todos los países, y lo digo yo que soy una migrante. Entonces, ya sé que por ahí me van a corregir, porque ahora van a venir a responderme esa negra, o dirán, mira, afeítate el bigote, como dijo una, la mujer más linda del mundo tenía bigote, y yo estoy encantada con él. Ahora, que alguien más tenga bigote y lo sepa llevar con esta seguridad, ya lo dudo. Así que si vienes a hacerme ese comentario, pa' ti. Entonces, señores, lo que yo quería decirles, por eso estamos como estamos, por votar, ay, es que me cae bien, ay, que guapo lo veo, ay, es que a mí me da un vibe de que él se ve bien. Hoy en día, si tú no eres gay, si tú no eres negra, si tú no eres inmigrante, si tú no eres ciertas cosas, no vales en el mundo. Casualmente, Ada Kamala, y yo que soy mujer, lo digo, salió, dicen que ella va a salir a, dicen que ella va a salir ahora, bueno, dicen no, ya ella es la representante para el 2025, o no sé, para las elecciones de noviembre, que ella va a ser la persona que se postula como presidenta. Y de momento, de la nada, tiene un auge y una cosa, abran los ojos, déjense de estar perdiendo el tiempo con el de la vida ajena. Realmente hay personas que no les va bien en la vida y cuando te va bien a ti, se molesta. Y es el caso de este hombre. Que él no iba a poder hacer todo lo que quería, pudiera hacer, pero tenía la intención. Además, su trayectoria lo avala. Cuando él ha dicho algo, venga, lo hago. Yo digo, yo sé que fui a Cuba, yo sé que bailé, yo sé que hice, yo sé que hice, pero llegó un momento en que dije basta y me di cuenta. Y eso es lo que se valora en una persona, la capacidad de cambiar, la capacidad de ver que te equivocaste y decir, bueno, lo voy a solucionar. Pero hay muchos que siguen en la misma pilofláutica, con la cabecita arriba y siguen en el mismo descaro. Entonces, lo critican a él porque él un día hizo, porque se hace, no, porque tú también bailaste, porque tú también fuiste a Cuba, pero ya desde que él dejó de hacerlo, le siguen criticando por eso. Sin embargo, hay muchos de ustedes que siguen yendo allí y siguen sangrando a la familia cubana. Y ustedes sí que viven de esa plata, porque que yo sepa, a él le pagan los espónsores, él no anda vendiendo sillas ruedas, ni pago ni combo de comida, ni nada de esas cosas, allí para la gente. Pero es más fácil el discurso ese. Cada vez que yo leo un comentario por ahí, ay sí, porque el pato es ese, porque por chismosa, porque no sé qué. Por eso estamos como estamos, por eso es que en la ONU se aprobó una ley alegadamente donde dice que van a permitir cierto tipo de por grafín infantil. Porque estamos eligiendo a la gente, ay porque nos cae bien, ay porque yo lo veo, señores, para concluir este video, porque podría decir muchas más cosas, pero tengo que comer porque tengo hambre. Voten con la cabeza. Todos somos personas políticas aunque ustedes no lo crean. Como dijo George Harris, todos consumimos y usamos el dinero y si tú usas dinero, tú tienes que saber de política, porque son tus intereses. Déjense de estar en la piroflótica, de estar pensando, ay no, esta que me cae bien porque mire cómo van. Esa señora que salió allí en Miami Day, yo alegadamente creo que es mentira que salió. Pero sobre todo a ella Manicí, que Manicí salió en segundo, eso no se lo cree nadie. Se quitaron a este hombre de en medio porque era un punto incómodo alegadamente. Porque tenía muchas cosas en su agenda que iba a destapar una olla, un hervidero y no podían permitir eso. Yo él no anunciaba más ningún político descargado esto de lo que él anunció porque toditos se cortan con la misma tijera. Por eso es que la política es política y va como va. Porque todo el que va llegando se embarra. Es imposible que una persona queriendo ser honesta en temas de política haga algo productivo porque se va a encontrar con los demás que están haciendo las cosas mal y que le van a poner una zancadilla para que se caiga. No hay que ir a estudiar a Oxford para saber eso. Dais pena. Toditos, los que están saliendo a reírse de esto, tienen cola que le pisen. Y espero, bueno, que vean mi video y digan, ah, usted es equivocada, tú no vas a hacer, no sé. Porque cada uno de ustedes tiene para hacerle un video. Cada uno de los que ha salido a hablar de toda esta porquería. Y ya no es por Alex, a mí, yo ni lo conozco. Ya yo lo digo es porque no se dan cuenta, tienen tanto el odio, es tanto el odio que le tienen que no se dan cuenta que no es productivo lo que está pasando y lo que pasó alegadamente en esas elecciones. No es productivo para ustedes que viven allí porque yo no vivo allí. Pero para ustedes no es productivo porque yo se va a poner color hormiga cobrando 13 dólares la hora en algunos trabajos. Tendré que doblar, hacer dos, hacer V, dos trabajos para poder llegar. Escuchen. Pero bueno, viendo la catadura moral de los que han salido a reírse, no me extraña que salgan a reírse. Sinceramente, que mal estáis. Que Dios nos ampare. Porque esto es una fiebre comemierdística que se le está metiendo a la gente en el cerebro y no tiene para cuando acabar. Poquitos somos los conscientes y los que sabemos que hay detrás de toda esta porquería. En fin, que nos quieren como esos que andan riendo sobre esta ola. Brutos, sin conciencia, sin moral, vendibles, digo comprables, vendibles. Sí, fáciles de sobornar, fáciles de, 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 ¿cómo les digo? de manipular. Así que bueno, sigan riéndose. Veremos en unos meses cuando pasen y Dios lo quiera a algún aeropuerto. Veremos entonces qué piensa la gente. Les mando un besito. Nos vemos en un próximo videíto. Síganme por guapas, fabulosas y luminosas. ¡Gracias! ¡Gracias!